Hola hola chicas sean muy bienvenidas una vez más a mi canal espero se encuentren muy bien el día de hoy hace tiempo chicas yo les hice una encuesta a ver qué tipo de vídeos les gustaría ver más seguido y la mayoría me respondió con vídeos de principiantes así que es lo que les estoy traiendo el día de hoy y como ven aquí tengo mi manita y lo primero que hice como siempre desinfecté con un poquito de alcohol empuje cutícula estamos pretendiendo que esta es una manita de verdad y acá con mi pulidora con el grano fino estoy removiendo el brillo de la superficie de lo que sería la uña natural estoy asegurándome de pasar por todas las áreas y muy importante por el área cerca de cutícula sin dejar ninguna parte con brillo natural ya que esto nos ayuda muchísimo a la adherencia de nuestro acrílico no olviden remover muy bien el exceso de polvo que quedó en sus uñitas y ahora les estoy mostrando los tips que estaré utilizando el día de hoy son de easy basket y son punta cuadrada color transparente yo ya había medido mis tips con anterioridad chicas así que ahora estaré procediendo a adherirlos en las manitas de práctica el tip dura un poquito más en adherirse ya que es plástico con plástico que se está adheriendo pero en lo que es la superficie de la uña natural el tiempo para adherir es un poco menos así que si están haciéndolo en su manita de práctica tengan un poquito de paciencia y sosténganlo ahí y no echen ni muy poquito ni exageren tampoco porque cuando hay demasiado pegamento le cuesta más adherirse el plástico con plástico y bueno una vez termine yo de adherir lo que son mis tips chicas estaré pasando a cortar el largo que deseo para este set y como pueden ver yo para cortar uso tijeras pueden usar corta tip si es su preferencia pero a mí se me facilita más cortar con tijera y la forma en que yo mido es más con ojo yo miro cómo está la altura de dónde empieza el tip y a dónde termina y así es como yo mido más que todo ya lo vengo haciendo bastante tiempo así que más o menos sé muy bien cómo medir así pero si ustedes prefieren como les dije el corta tip pueden utilizarlo cada quien su preferencia y como pueden ver acá ya con mi lima de mano estoy limando los bordes de mi tip para darle forma les quiero dar como una forma un poco cuadrada pero cuadrada delgada delgada perdón cuadrada fina ya que no me gusta ese cuadrado ancho a los lados y eso es lo que estoy haciendo acá asegurándome que todas tengan el mismo largo y en la misma forma una vez ya mis tips tengan su forma estaré aplicando lo que es el deshidratador de IBD y mi primer de Mia Secret que no tiene ácido ustedes pueden usar de cualquier marca que más prefieran pero esta es la combinación que a mí más me gusta utilizar así que eso es lo que estoy haciendo acá me estoy asegurando que lo riegue bien en todas las uñitas y como este es un video para principiantes chicas estaré utilizando un solo color y es este color de Valentino Beauty Pure el color 105 como pueden ver es un rosadito como anaranjado un tono muy suavecito y estaré utilizando mi pincel de Glitter Bells este es el número 10 por si tienen curiosidad de que marca y que tamaño es acá ya tengo todo listo como pueden ver sumerjo varias veces mi pincel en el monómero aplastándolo abriendo los pelitos del pincel asegurándome de que el pincel se impregne muy bien de monómero ya que esto es muy importante para empezar a realizar nuestro set como no quiero una perla tan grande mojé tantito mi pincel en el monómero y ahora como pueden ver lo asenté en la superficie nada más dejando que el pincel con el monómero solitos levantaran lo que es la perla como pueden ver aquí la levanté de una consistencia perfecta no está ni muy húmeda ni muy seca es muy fácil de manejar como pueden ver la asenté cerquita del área de cutícula y poquito a poquito con el cuerpo y la punta del pincel moví hacia el área de cutícula para asegurarme que el área quede bien sellada que no haya desprendimientos ya luego con el resto del cuerpo lo moví hacia los lados dándole la forma para que después yo no tenga que trabajar mucho en lo que es el limado ahí como pudieron notar levanté una segunda perla y les quería mostrar que ahí la levanté húmeda lo hice a propósito porque quería enseñarles que pasa cuando mi perla está muy húmeda a la hora de asentarla en el papel y quererla levantar de lo muy impregnada que está de monómero la perla solita se queda abajo en nuestra toallita y eso pasa porque hay demasiado monómero y la perla se escurre por decirlo así del pincel hay que practicar mucho la consistencia de nuestras perlas chicas eso es la base más importante para poder trabajar rápido y que nuestros como decirlo y que nuestras uñas todas tengan como la misma consistencia y mismo grosor porque cuando nuestras perlas están muy secas, perdón, muy húmedas yo siento que se trabaja más lento y desperdiciamos mucho producto chicas desperdiciamos mucho acrílico y ustedes ya saben que aparte que el producto es caro pues quien quiere estar durando tanto tiempo para realizar solamente una uña como pueden ver yo no desperdicio nada de acrílico todas las perlas que levanto las deposito en la uña que voy a realizar y ahí se queda yo no barro ni remuevo nada porque mi perla yo trato de levantarla a la consistencia que es necesaria para poderla trabajar fácilmente como pueden ver esta perla la levanté acá medio húmeda esta es más húmeda que la anterior que hice en el dedo meñique y esto lo hice para mostrarles que como pueden ver la puedo trabajar a pesar que está bastante húmeda no está tan húmeda que se está escurriendo pero sí algo húmeda que como pueden ver la estoy trabajando bastante me toca correr de lado a lado tratando de mantenerla en la uña que no se caiga y que no se me escurra por los lados por el área de donde está la piel por el área de cutícula eso es lo que pasa cuando a veces nuestras perlas están muy húmedas nos toca trabajarlas más ya que por eso mismo de la humedad se corre por todos lados y toma más tiempo en ponerse un poquito durita y dejar de correrse la otra perla que vieron en pantalla esa la dejé bastante húmeda también lo hice a propósito para que vieran que pasó que pasó la senté en el acrílico y por tanta humedad no se pudo levantar la perla la perla se quedó ahí en el acrílico y eso es porque dejé el pincel demasiado húmedo acá quiero mostrarles varias razones de a veces por qué nos pasan ciertas cosas ya mi perla, la otra perla que asenté cerca al área de cutícula esa ya la levanté de la consistencia indicada no es muy seca ni muy húmeda la pude mover fácilmente en el área de cutícula y con el cuerpo de mi pincel yo ya lo asenté donde va ahora esta perla que puse aquí en la punta de mi uña esta también la levanté bastante húmeda para mostrarles y peor es que como va en la punta se me corre aún más busca para dónde correrse porque la humedad no la deja sentarse también como pueden notar yo siempre que tengo una clienta yo tilteo la uña de la clienta hacia abajo para que así la gravedad a mí me ayude ayude al monómero a correrse hacia abajo y no a correrse al área de cutícula y regarme todo el acrílico en esa área ya que es muy importante mantener nuestra área de cutícula limpia y libre de acrílico para que nuestra uña tenga una mejor adherencia y sellado es muy importante acá para mi dedo del medio como pueden ver levanté una perla de consistencia indicada y como pueden ver siempre la aplico chicas no directamente muy cerca del área de cutícula sino que un poquito más abajo y con la punta de mi pincel y con su cuerpo yo lo asiento para sentarlo bien y sellar bien el área de cutícula yo utilizo lo que es la punta de mi pincel para sellar esa área eso lo hago pasito a pasito con la punta si ven necesario mojar un poquito su pincel en acrílico para darle un poquito más de movileza a su acrílico lo pueden hacer eso es lo que yo hago cuando siento que ya como que el acrílico se está pegando mucho a mi pincel eso les ayuda mucho a seguir moldeando el acrílico en lugar y como pueden ver esta uña la hice toda en la consistencia que a mí me gusta trabajar que es consistencia entremedia no es ni muy seca ni muy mojada la perla sino que es de una consistencia muy manejable y siempre chicas no olviden construir su área de tensión o apice como ustedes le quieran llamar ya que eso es muy importante eso nos da la estructura indicada para que nuestra uña acrílica resista y no se quiebre sobre todo es muy importante chicas en uñas largas darle este soporte para que nuestras uñas no se vayan a partir ya saben de que mientras más larga sea la uña necesita un poco más de soporte y ese soporte tenemos que ponerlo chicas en el área donde está nuestra donde termina lo que sería nuestra uña natural y empieza nuestro tip esa es nuestra área de soporte ahí es donde ustedes necesitan darle un poquito de grosor a su uña eso no se hace por puro gusto porque las uñas sean gordas como muchas personas a veces dicen chicas no esa estructura es esencial es importante ya que eso nos da nuestro soporte esa es nuestra zona de tensión y necesitamos construirla en sí para darle un poquito más de duración a nuestra uña acrílica y bueno acá sigo construyendo mi dedo índice y como pueden ver yo le estoy dando forma con el cuerpo de mi pincel dándole golpecitos y si siento que hay mucho acrílico en la parte de la punta de mi uña como pueden ver con mi pincel le hago jalones hacia arriba hacia el área de cutícula para remover el exceso y llevarlo a mi punta de zona de tensión que esa es la que queremos fortalecer porque como ya les mencioné anteriormente es muy importante y ahora una vez terminadas mis cuatro uñitas estaré procediendo a mostrarles como yo les doy forma y como pueden ver empiezo con mi lima de mano estoy utilizando 100% 80 y empiezo limando lo que son los bordes de mi uña le quería dar como una punta cuadrada pero luego decidí que no la quería tan cuadrada sino la quería inclinándose un poquito a coffin pero no muy coffin si me entienden y como pueden ver primero yo posiciono mi lima derecha dándole forma recta y luego la pongo de un ángulo para limar la parte de abajo de lo que es la uña para deshacerme de de cualquier exceso del plástico del tip o a veces se nos escurre un poquito de acrílico por esa área así que no es solo de darle forma por la parte de arriba por así decirlo sino que por la parte posterior de nuestra uña también acá les estoy mostrando como les doy forma a todas mis uñitas y luego a continuación les estaré mostrando como yo limo lo que es la superficie de mis uñas como pueden haber notado en este video yo les estoy mostrando el paso a paso de como realizar un set esta es la manera en como yo lo hago y lo estoy haciendo para ustedes todas las que tienen dudas las que son principiantes que apenas se están iniciando en este mundo de las uñas quería explicarles la manera en como yo lo realizo los puntos que yo veo importante yo ya llevo alrededor de cuatro años haciendo esto y pues yo sé que cuando uno empieza uno tiene muchas dudas y a veces es difícil encontrar explicaciones que sean claras o que toquen ciertos puntos que nosotros queremos saber cierto entonces por eso yo quería explicarles hoy paso a paso de como yo realizo esto y como pueden ver acá les mostré chicas la punta que yo estaré utilizando para limar la superficie de mi uña acrílica como pueden ver estoy usando mi pulidora y estoy usando esta punta de granito fino este es el más fino chicas y déjenme decirles que esta es la técnica que yo siempre uso yo siempre utilizo esta punta se me hace súper fácil ya que acá por lo mismo que la punta es súper fina de una vez me deja la superficie lisa no tengo que hacer otro limado después sino que ya acá queda lo único que utilizo a veces después es un buffer para remover cualquier rayoncito que tal vez haya quedado ahí de esta punta y como pueden notar yo empiezo por el área de cutícula y lo que hago es inclino mi mi pulidora para asegurarme de llegar muy bien a todas las orillitas por el área de cutícula y siempre me aseguro chicas de sostener muy bien la piel del dedo de la clienta y jalo la piel de los bordes para asegurarme de no cortar a mi clienta eso es muy importante y ya cuando me voy a la superficie yo me voy de lado a lado chicas barriendo mi pulidora de ladito a ladito dándole la curva dándole una superficie lisa para que todo quede bien uniforme y yo cuando utilizo esta punta uso una velocidad entremedia no lo hago muy rápido ya que por lo mismo que es una punta muy fina se sobrecalienta entonces es muy importante darle como una velocidad entremedia tampoco no muy baja porque si no la verdad no tiene mucho propósito se tarda demasiado esta es la técnica que yo uso cada quien su preferencia yo he visto muchas que usan otro tipo de punta esta es la que a mi me gusta y me funciona así que eso es lo que hago y como pueden ver acá como esta uña es un poquito más larga a mi siempre me gusta pasar la lima de mano y como pueden ver la hago de arriba hacia abajo para asegurarme de que esa superficie haya quedado planita y se vea derecha y ya luego paso a utilizar lo que es mi buffer para deshacerme cualquier rayoncito que haya quedado por ahí y siempre yo soy muy me gusta soy muy perfeccionista con la forma de la uña entonces muchas veces a veces paso varias veces con la lima de mano asegurándome que todos los bordes se vean igual solo les mostré una uñita chicas ya que no quería alargar mucho el video y acá ya quedaron mis cuatro uñitas limadas y pulidas y ahora estaré procediendo a aplicar lo que es mi top coat esta vez estaré utilizando el efecto mate ya que no quería unas uñas brillantes para este diseño ya que siento que el diseño es la estrella de este set así que eso es lo que estaré haciendo una vez aplique mi mate top coat lo estaré llevando a curar en mi lámpara UV o LED por 60 segundos siempre yo utilizo este tiempo chicas nunca uso menos de 60 segundos 60 segundos o más chicas pero no les recomiendo que haga menos de 60 segundos y sobre todo también tiene mucho que ver los watts de su lámpara UV ahora estaré realizando mi diseño que es una tendencia que he visto bastante en Instagram y en mi trabajo yo trabajo en un salón de uñas chicas yo lo he realizado bastante pero le estaré dando un toquecito extra y lo estaré haciendo con el efecto azúcar estaré utilizando este pincel liner que la verdad me encanta es de una artista que se llama Nails by Dev si no la conocen chequenla la verdad es una artista genial la verdad me inspira bastante y mi gel chicas que estaré utilizando acá como vieron en pantalla es el 99 este me gusta mucho ya que es específicamente para delinear o para hacer detalles este es para pintar para hacer dibujos ya que la consistencia es bastante grosecita no es nada aguada entonces donde tú la pongas se mantiene y también por lo mismo de que la consistencia es bastante gruesa es bastante pigmentado no necesitas mucho para para crear tu diseño se mueve muy bien y con este pincel la verdad me encanta más ya que siento que es la combinación perfecta se trabaja muy bien como pueden ver acá para este diseño estoy realizando estas líneas onduladas diría yo son líneas onduladas bastante populares últimamente por toda la internet las he visto yo y la verdad se ven muy lindas a mí me gustan las he visto en todos colores con con otros colores mezclados ahí o un solo color me da mucha vibra como de los noventas no sé yo no sé si han notado pero muchas veces es como que las tendencias siempre vuelven siento yo siempre volvemos a lo mismo dándole un toquecito extra por ahí para hacerlo ver como nuevo y eso es lo que estaré realizando para este diseño chicas como pueden ver estaré realizando muchas líneas onduladas y para darle y para darle como ese toquecito como extra como pueden ver en ciertas áreas hago la línea más gruesa en otras la hago más finita luego hago derivados de líneas por otros lados dándole mucha textura mucho movimiento siento que las líneas cuando son así le agrega mucho movimiento a la uña y se ve bastante como limpio y clásico y si eso es lo que estaría haciendo chicas la verdad no es mucha ciencia para eso siempre y cuando tengan como un buen gel que puedan utilizar también pueden utilizar un gel regular no específicamente tienen que utilizar esto solamente les recomiendo que sea un gel que sea un poquito grueso de textura que no sea muy aguado ya que los aguados es muy difícil trabajarlos y siempre apliquen una base ya sea su gel de color base o un base de gel si lo van a trabajar en acrílico de color pero necesitan una base ya que si lo aplican solo así sobre la uña limada sin ninguna base lo que va a pasar es que el gel se va a mover por esas grietitas finitas que quedan sobre la superficie de la uña que a veces nosotras no vemos aunque le pasemos el buffer siempre van a quedar esas grietitas ahí en la superficie de la uña entonces el gel lo que va a hacer es que se va a mover en esas grietitas y se va a expandir entonces para evitar eso siempre apliquen una base como les dije puede ser su color de base que estén utilizando o como ya les dije anteriormente también si van a utilizar un acrílico de color asegúrense de aplicar su base de gel y ya luego pueden pasar a realizar lo que es su diseño como pueden ver yo acá realicé apliqué mi top coat el mate ya que ese es el final que yo quería para estas uñitas pero si ustedes lo quieren hacer con el brillante también lo pueden hacer no tiene que ser mate pero como ya les dije yo quería hacer este diseño con el efecto azúcar entonces yo siento que ese efecto necesita brillar por si solo no necesita que la uña esté brillando entonces esa es la razón de por qué yo lo hice y si les recomiendo muchísimo que busquen un su gel gruesecito para hacer sus diseños es muy bueno se trabaja muy bien así yo a veces lo que hago es digamos un gel ya que lo tuve bastante tiempo y miro que la consistencia está gruesecita esos son perfectos para realizar sus líneas para realizar sus dibujos y diseños mientras más gruesecita la consistencia que a veces uno siente que esos ya no sirven como para ustedes saben como para pintar la uña en su totalidad esos que son así son muy buenos para realizar diseños líneas dibujos la consistencia es muy buena y bueno como pueden ver acá ya casi estoy terminando estoy ya en el dedo índice realizando lo que es mi diseño y bueno espero les haya servido estos consejos chicas yo sé que cuando yo empecé me hubiera gustado que muchas que alguien me hubiera como dado ciertos consejitos en ciertas áreas que yo a veces tenía muchas dudas pero a veces es difícil encontrar en específico la respuesta a una duda que tú tienes ya que sobre todo en estos tiempos existen tantas tendencias y tantos productos y tantos como trucos y a veces como que nos perdemos de lo básico de lo esencial diría yo por tanta tendencia que hay que es difícil mantenernos al día y difícil dominar todas esas áreas y bueno por eso yo quería darles estos consejitos espero les sirva ahí me dejan saber si les sirve algo ahí en la sección de comentarios o d o o Acá ya estoy aplicando Lo que es el glitter sobre mi diseño Importante chicas El glitter se aplica Antes de curar el gel Antes de curar el diseño En la lámpara UV Antes, no después Ya que necesitamos Nuestro gel fresco Para que el glitter Se pueda adherir Al diseño El glitter o la brillantina Como ustedes le llamen Es muy importante Nuestra base tiene que estar mojada Por así decirlo, fresca Sin secar, sin curar Antes De aplicar Nuestra brillantina O glitter Y bueno Como pueden ver Ya este fue el resultado final Chicas Así me quedaron Estas uñitas Espero les haya gustado La verdad a mi me encantó Muy sencillo Pero muy elegante Y en tendencia Y bueno Fue un placer Estar con ustedes Aquí el día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Si les gustó este video No olviden regalarme Un me gusta No olviden suscribirse A mi canal Si aún no se han suscrito Y si tienen alguna duda Pueden dejármelo En la sección de comentarios Nos vemos En la próxima Bye